Está aquí visitando los estudios de Norte Grande Federal. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, espero poder aclararles un poco estas dudas que surgen y que son muy comunes, sobre todo cuando estamos hablando de una tecnología que es tan nueva y tan disruptiva, ¿no? Que viene a cambiar un poco las cosas tal y cual la conocemos, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo lo nuevo, lo tecnológico, para las personas, según la edad, es un poco... Asusta. Asusta, un poco nuevo, uno tiene desconfianza. Pero, Matías, ante todo, ¿qué son las criptomonedas? Mira, las criptomonedas a mí me gusta poner siempre un ejemplo y comenzar hablando de ellas, diciendo que es una criptomoneda, justamente es meramente digital, no tiene una representación física y es una moneda creada justamente para la era digital. Y acá quiero poner sobre la mesa un concepto que me parece sumamente interesante, que es el de Internet de la información. Hoy creo que no nos cabe duda a ninguno de nosotros y seguramente el oyente que está detrás de la pantalla cuenta con un celular inteligente, ¿sí? Entonces, hoy todos sabemos que tenemos acceso a cantidades infinitas, podríamos decir, de información. Tanto es así que abruma. Y de hecho, enviar un mensaje o enviar un documento a través de las fronteras a otro lugar del mundo, todos sabemos que es muy fácil, inclusive hacer una videollamada con algún pariente o algún amigo que se encuentra en el exterior. Pero cuando nos metemos o intentamos de transferir valor a través de las fronteras, ya nos topamos con un problema, ¿sí? Ahí no es tan fácil como sí enviar información y comunicarnos. Entonces, ahora está surgiendo un nuevo concepto, ¿sí? Este Internet de la información está evoluyendo, como se diga, perdón, está evolucionando, disculpen el error, está evolucionando hacia lo que podríamos llamar el Internet del valor, ¿sí? Que lo que viene a traer es esta innovación, es facilitar estas transacciones, así como lo hacemos con, como dijimos, con información, pero estamos hablando de que con la misma facilidad y rapidez podemos transferir valor a través de las fronteras sin ningún problema, ¿sí? Y eso es una de las características que tienen las criptomonedas. Y siempre que escuchemos hablar de criptomonedas, van a escuchar hablar de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es la primer criptomoneda, ¿sí? La que arranca con todo este mundo en el año 2009. O sea, Bitcoin sería el nombre. Bitcoin, sí, es la primer criptomoneda que decidieron llamarla así. Sí, decidió en realidad el creador, que se desconoce de su identidad, no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, hay un montón de teorías, sobre todo conspirativas, pero la creó y se comunicó a través de foros en Internet bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y lo interesante que tiene esta criptomoneda y que llama muchísimo la atención es, bueno, primero que nada, tuvo una revalorización muy abrupta en el último tiempo, lo cual llamó la atención a muchos inversores, pero tiene otras características que son muy citadas y que son interesantes que me interesa ponerla sobre la mesa y es que, primero que nada, esta criptomoneda funciona de forma descentralizada, es decir, no necesita de un banco o de una institución como, por ejemplo, vuelvo a repetir, como un banco central o un gobierno para su funcionamiento. Ahora la gran pregunta y te hago una pausa. ¿Es legal? Sí, es legal y de hecho muchas personas se preguntan si un menor, por ejemplo, puede comprar Bitcoin. Y sí, la verdad es que sí. Claramente depende de qué forma lo haga. Hay ciertas plataformas que necesariamente tenés que ser mayor de edad y pasar por un proceso de verificación, pero no es ilegal, por lo menos en la mayoría de los países y en Argentina tampoco. ¿Puede ser vulnerable al no tener control, Matías? ¿Vulnerable? Mira, desde 2009 que arrancó nunca fue hackeada. Ahora bien, esto es algo que también genera muchas dudas porque todos hemos escuchado, y sobre todo recientemente de ciertos casos que hubo hackeos y que personas perdieron sus fondos. Claro. Pero esto no estamos hablando de que fue hackeada la red de Bitcoin. Sí, ahora me van a escuchar hablar de Bitcoin porque es la criptomoneda más importante y la que domina el mercado. Yo creo que es la que todos deben centrarse, por lo menos en principio, al ingresar en este mundo. La red de Bitcoin nunca fue hackeada. Lo que sí fueron hackeados fueron distintos exchanges o casas de cambio online, sí, como si fueran bancos de criptomonedas online, que son empresas que lo que hacen es facilitan ciertas herramientas a las personas o a los inversores para que compren, vendan criptomonedas y fueron hackeadas esas plataformas. Pero la red principal de Bitcoin nunca fue hackeada desde sus comienzos. Y créanme que intentos hubo porque el botín es muy grande, digamos, la recompensa sería grande. Sin embargo, nunca fue hackeada. Y también me interesa, porque estuve viendo su Instagram antes de venir a hablar, de que no se queden solo con Bitcoin. Sí, acá estamos hablando de nuevas tecnologías. De hecho, ustedes postearon en su Instagram acerca de Flybondi, esta empresa argentina que emite los pasajes ahora con una nueva tecnología que se llama NFTs, o conocida como tokens no fungibles, que permite cambiar el nombre, por ejemplo, de los pasajes aéreos, algo que hasta ahora no se podía. Entonces, todas estas nuevas tecnologías vienen a cambiar un poco las cosas y obviamente no son recibidas con los brazos abiertos. Hay algo que es importante, sobre todo para los argentinos, que estamos muy familiarizados con lo que es el término de la inflación, es que Bitcoin tiene una emisión finita. Es decir, solo habrá 21 millones de unidades y esto no se va a modificar, con lo cual hace que este activo sea deflacionario. Eso me parece importante, a diferencia del dinero, en este caso el peso, que si nos guardamos peso durante un tiempo considerable, realmente pierden su poder adquisitivo. Tiene que ver con la emisión también, ¿no es cierto? La emisión de billetes, que siempre uno habla de la maquinita, y bueno, habla de la emisión de billetes. ¿Cómo conseguir una criptomoneda o Bitcoin, Matías? Mira, hoy es muy fácil. De hecho, en Argentina, sobre todo, diría que más fácil. Tenemos un montón de empresas y habrán escuchado, seguramente alguien cercano a ustedes cuenta con algún tipo de tarjeta cripto, que son pequeñas plataformas que te facilitan la compra y la venta de criptomonedas. De hecho, gastarlas en cualquier lugar, en el supermercado o en salir a comer y demás. Existen distintas casas de cambio online, entre ellas la que yo siempre aconsejo porque es la más grande del mundo, se llama Binance. Estamos hablando de que para ello, para acceder, sí hay que ser mayor de edad y pasar por este proceso de verificación, donde tienen que verificar su identidad con el documento de identidad o la cédula. Pero realmente es muy fácil y hay muchísimos tutoriales. De hecho, pueden seguirme en Instagram, QuieroBit, como QuieroBitcoin, donde tengo un montón de tutoriales y videos explicativos para justamente acercar estas nuevas tecnologías al público en general. ¿Qué valor tiene? Al momento tiene, estamos en los 30 mil dólares, tuvo una gran subida y la verdad es que esta criptomoneda todavía es muy volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Aquel que no esté familiarizado con el término. Bien, que sufre, digamos, variaciones muy abruptas en su precio. Entonces, a muchas personas esto les genera miedo. La verdad es que yo siempre aconsejo comenzar con poco. Hay que entender de que estamos ante una nueva tecnología, que todavía es muy, muy nueva. Esto arrancó en 2009 y quienes se involucraron con esta criptomoneda desde 2009 a 2013 generalmente eran informáticos o personas realmente visionarias y con cierta facilidad para la tecnología. Hoy en día ya es muy fácil. De hecho, mi mamá y mi abuela me preguntan por criptomonedas y seguramente a muchos de los oyentes también les pasa. Entonces, realmente aquellos que para mí es muy importante que todos se animen y den ese pasito, intenten de entender un poco acerca de qué se trata porque no me cabe duda de que estas tecnologías llegaron para quedarse porque realmente los beneficios que ofrecen son importantes. Yo compro criptomonedas, Matías, y el día de mañana quiero recuperar lo invertido en dólares o en pesos. ¿Cómo hago? Qué gran pregunta. La verdad es que eso también genera dudas. Es decir, yo, muchas personas me dicen, perfecto, Matías, entendí cómo ingresar en este mundo. Ahora, ¿cómo salgo? ¿Cómo es la forma, digamos, la reversa? Bueno, es muy fácil también. Hoy en día existen en las plataformas, vos podés cambiar desde tus bitcoins, volverlos a pesos, o hay algo muy interesante que también es, hay criptomonedas que valen lo mismo que el dólar, es decir, son como el dólar digital, para el cual, por ejemplo, en nuestro país, que existe un cepo cambiario, es decir, no podemos comprar de forma ilimitada dólares de forma, digamos, formalmente, con estas plataformas podemos comprar esto que es un dólar digital. Ahora bien, no estás comprando dólares, estás comprando un token, una criptomoneda, criptomoneda que vale lo mismo que el dólar. Así que es también una herramienta interesante también para aquellos que quieran utilizarla. ¿Y cómo se transforma, digamos, desde lo virtual a lo real, a la mano? Claro, a lo físico. ¿Cómo llega esa ganancia, por decirlo de alguna manera, a mi mano? ¿O simplemente tiene que quedar en el mundo virtual que yo puedo con eso generar compras? Mira, hoy existen distintas tarjetas, por ejemplo, como Lemon Cash, habrán escuchado, que es una tarjeta que la utilizan muchos los jóvenes, y no tanto los jóvenes también. Hoy, como digo, hay personas mayores que se animan a entrar a este mundo mediante estas tarjetas, que te permiten gastar en un kiosco o en cualquier lugar que te acepten Visa, ¿sí? Que convengamos que Visa es aceptada en muchos comercios. Sí. Esa es una de las formas. Y después, estas plataformas de las que hablamos, que son, digamos, plataformas de intercambio de criptomonedas, vas a encontrar personas que te van a pagar en pesos. Por ejemplo, vos le das tus criptomonedas porque querés salirte, querés vender las criptomonedas que adquiriste, y esta persona te va a depositar pesos en tu cuenta de, yo personalmente utilizo un montón Mercado Pago. Y yo creo que hoy ya tomaron estos activos digitales, ya tomaron suficiente relevancia, tales así que no pueden ser ignorados. Y de hecho, hoy salió una noticia muy importante que la Comisión Nacional de Valores, la CNB en Argentina, aprobó la operatoria de los futuros de Bitcoin. Sí, esto ya es un tema más complejo, estamos hablando de un derivado financiero, pero es importante que una entidad como la CNB haya aprobado esta comercialización, ¿no? ¿Uno puede comprar cualquier cosa con las criptomonedas, Matías? Y mira, la verdad es que cada vez vemos más comercios que se involucran. De hecho, por ejemplo, Mercado Libre en Chile hace muy poco habilitaron las criptomonedas como forma de pago en su plataforma y cada vez vemos más comercios que están haciendo uso y aceptando, ¿sí? Que se dan cuenta que estos activos digitales tienen valor, ¿sí? Y que son de utilidad. O sea, a la hora de pagar, los usuarios tienen la posibilidad de decir efectivo, débito, crédito, cripto. Exactamente. De hecho, por ejemplo, ya que lo habíamos puesto sobre la mesa, esto de Flybond y de los vuelos, despegar una empresa, una de las empresas más grandes de viajes de Latinoamérica, empezó a aceptar criptomonedas como medio de pago. Así que esto realmente ya no es una moda. Como digo, estas tecnologías llegaron para quedarse y mi recomendación siempre a todos es que empiecen a familiarizarse y empiecen a entender este mundo porque realmente, desde que es apasionante y también desarrolla tu cabeza inversora, como me gusta decir a mí, porque trae consigo un montón de reflexiones que necesariamente te vas a empezar a hacer, como por ejemplo, ¿qué es el dinero? ¿Por qué tiene valor el dinero? Y distintas cuestiones que están muy buenas, ¿no? Como digo, vas a empezar a desarrollar esa cabeza inversora que realmente es necesaria. Perfecto, muy bien, excelente, Matías. Recordanos de tu Instagram, Matías, la gente que te quiere hacer consultas o invertir, asesoramiento, ¿no es cierto? Bueno, los invito a seguirme, es QuieroBit, como si fueran a escribir QuieroBitcoin, y la idea de mi proyecto justamente es acercar, en esta etapa en la que está todo tan nuevo, acercar estas nuevas tecnologías, las criptomonedas, a el público en general, de una forma simple, ¿sí? Muchas veces me he encontrado con personas que no saben explicar de qué se trata o no se ponen, digamos, en los zapatos de la persona a la que están explicando para poder hacerlo de una forma simple y no compleja, porque realmente puede resultar complejo para muchas personas. Es espectacular, es espectacular, excelente. Lo de las criptomonedas, por allí, es un mundo distinto. Uno siempre tiene ciertas... Desconocido para muchos. ...reticencias a estas cuestiones, principalmente para la gente un poco más grande. Bueno, por ahí lo decía Matías, la mamá y la abuela. También por mí, exactamente. Uno no está muy familiarizado con estas cuestiones. No, me incluyo, me incluyo. Sí, sí. Matías, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Tres hermosos. Tres hermoso. Tres hermoso.